Último día de la feria en la Fundación Carlos de Amérez, pero no solamente el contenido está revestido por artistas plásticos de las distintas áreas, sino que hay gente que tiene que ver con el futuro. Por eso estoy en compañía de Alan Dimmer, que es un gusto conocerlo, santafecino, que está residiendo acá en España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo muy bien, todo tranquilo. Acá dando una vuelta por la feria este último día, viendo a ver cuál es el resultado, cómo se mueve un poco la gente y charlando también con varios amigos. Así que muy bien. Bueno, yo lo conocí a Alan apenas empezada la feria con un atractivo muy interesante, por eso es el motivo de esta nota, que me gustaría que pueda contarlo él de qué se trata y tiene que ver con esto de hacer futuro que decía al principio. Sí, bueno, básicamente a lo que nos dedicamos desde Blux 3D, que es la empresa que tenemos acá en Madrid, que arrancamos hace un año y medio, es a virtualizar espacios, básicamente. Lo que tratamos de hacer es de que toda la gente que no se puede, que no puede ir físicamente a un lugar, igualmente pueda llegar a él desde cualquier dispositivo, desde un celular, desde la computadora. Entonces lo que hacemos es virtualizar, en este caso una feria, y colocar toda la información multimedia que tienen los artistas, como puede ser página web, redes sociales, vídeos, bueno, encuestas. Y bueno, esa es un poco la idea. Traerle a la gente, ya que no se puede mover muchas veces, a toda la gente que por ahí no pudo viajar, que no pudo acercarse a la exposición, poder desde cualquier dispositivo acceder a la feria y no perderse nada. Esa es un poco la idea en general, en este caso en la feria. Bueno, también vamos a contarle a la gente que esto es en 3D, que por ejemplo una de las virtudes que tiene la aplicación es que si uno estuviera en este momento recorriendo la feria, con la aplicación que nos está explicando Alan, cuando abre la sala a la cual quiere entrar, al stand en el cual quiere ingresar, y le interesa la obra del artista, se despliega toda la ficha técnica. O sea, hay una información muy completa de todo esto, ¿no? Correcto, como te decía, se puede anexar, se le da la opción a la persona que está exponiendo, se le pregunta a ver qué es lo que quiere mostrar. Hay mucha gente que tiene una página web con un e-commerce, o que simplemente se maneja por Facebook o por Instagram, o que simplemente tiene un video con la presentación de su obra, o también una ficha técnica, también con las dimensiones de la obra, con texto. Entonces se le da la opción a cada uno de los artistas que pueda poner lo que quiere. Y ya te digo, es una experiencia 360 grados, inmersiva, se puede utilizar con realidad virtual también, está la opción incorporada. Y bueno, a ver, toda la información de la feria, todo lo que pasó en la feria, esto actúa como una página web, digamos, ¿no? Pero es como una página web en la cual, la página web, vos no dependés de un diseñador que te la haga linda, sino que la misma feria actúa como página web. Claro. Y de manera intuitiva la gente va a ir caminando, y va a ir por cada stand de cada artista, descubriendo la información que hay en cada una de las propuestas. ¿A esto se accede desde cualquier tipo de dispositivo, o tiene que tener el dispositivo alguna característica en cuanto a lo tecnológico en particular? No, 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 ningún tipo de característica en particular. Se incorpora una página web como se incorpora un video de YouTube. Los servidores son servidores de Amazon, o sea, para que te des una idea pueden entrar 2.000 personas al mismo tiempo, que va a seguir siendo fluido. Y nada, simplemente tenés que tener internet. Si tenés datos o Wi-Fi, ya está, digamos, podés ingresar. ¿Cómo surge esta idea? ¿Cómo se empieza a crear todo esto? Bueno, ahí voy a tratar de acceder a mi capacidad de resumen, que no es muy vasta. Pero, básicamente, en un momento de mi vida, quise emprender. Quise emprender en Argentina, quise emprender acá. En Argentina, como ya sabemos, es un poquito más complejo, por todas las dificultades que hay. Y, bueno, empecé a llegar acá a Europa, empecé a viajar, a conocer gente. Fui trabajando en diferentes áreas. Y, digamos, que coincidí con la gente adecuada, con gente que, básicamente, eran los puntos soporte que puede tener una mesa. Y el proyecto empezó a crecer. Y vimos que esta tecnología que utilizamos, que es una de las tecnologías que utilizamos, que estoy presentando en este caso, se utilizaba 90-95% para la venta de casas. Nosotros dijimos, bueno, yo creo que hay un nicho de mercado muy grande, no solamente en la venta de casas, sino en hoteles, restaurantes, exposiciones virtuales, museos, estadios de fútbol, no sé, cualquier lugar físico que la gente quiera visitar y que no pueda. Y, bueno, nada, fue simplemente estar de acuerdo en dos o tres cosas con mi socio, con uno de mis socios, ahora hay otro más. Y, bueno, y animarse también, ¿no? Animarse, ver si en un momento era simplemente una apuesta o si se podía convertir en algo más grande. Y, bueno, ya un año, yo hace tres años que estoy acá, un año y medio tiene la empresa, ya ahora estoy pensando, planificando mi futuro, digamos, en función a esto. Y, bueno, ya con un mercado que ya conoce el servicio de la tecnología, bueno, y estamos ahí en el camino, digamos. Ok, ¿y cómo se accede a este servicio? Supongamos que yo soy una feria, soy un museo, un recorrido turístico y quiero contratar el servicio. Bueno, se puede meter en blux3d.com, blux con B corta, es un poco complejo el nombre, pero bueno. Blux con falta de ortografía. Sí, algo así, algo así. Pero, bueno, ahí está también un poco la magia del branding que le metimos. Está bien. Y, bueno, también estamos en todas las redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook, en LinkedIn también. Y, bueno, es simplemente ver el porfolio de trabajos ahí. Van a poder ver, por ejemplo, desde la Tabacalera, que son 5.000 metros cuadrados que hicimos, que tiene todos los artistas que hicieron grafitis y todos los colectivos con todas sus actividades y videos. Hay un video muy lindo de cuando Galeano presentó uno de sus libros ahí. También estamos trabajando con Casa de México, así que también van a poder ver algunos trabajos de Casa de México. Y, bueno, hicimos ahora el último tour virtual, que es el de Meninas, de todas las Meninas que están en todo alrededor de Madrid. Y lo que hicimos fue sacar fotografías 360 alrededor de todas las Meninas y colocar la información de la Menina, del artista y, bueno, también la parte de cómo llegar, mapa, toda la parte de programación. Pero, bueno, básicamente, sí, en la página web o en las redes sociales nos van a poder encontrar. Bueno, reitera la página. Blux, es B-Corta, L-U-K-S, 3D.com. Alan, muchísimas gracias. Gracias a vos, Pablo. Un placer.